Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, es la adorable persona que nos salva a todos de nuestros pecados, males y enfermedades, el que llena de alegría y de esperanza nuestra existencia. Jesucristo es el humilde siervo del Señor, Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Jesucristo ha venido a darnos su vida y a darnos a todos vida en abundancia. Lo más hermoso que nos puede pasar en la vida es encontrarnos personalmente con Jesucristo y descubrirlo no solamente como una idea, como un personaje del pasado, sino realmente como una persona viva, divina, real, que está entre nosotros y que se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Una persona que nos sigue hablando a través de su palabra, pero que también nos habla a través de nuestra vida cotidiana. Una persona que nos ama verdaderamente y que se hace amigo de nosotros porque es amigo de pecadores. Jesucristo es la adorable persona en la que podemos poner toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Nos llamamos cristianos porque estamos centrados en Jesucristo, porque queremos vivir la palabra de Jesucristo, pero también porque recibimos constantemente la gracia de Jesucristo en nuestra vida, que es la que nos transforma, la que nos renueva y la que nos da una nueva manera de vivir nuestra propia vida. Una manera libre, sana y tendiente hacia la plenitud en Él mismo. Te invito a orar, invocando a Jesucristo, entregándole a Jesucristo hoy tu corazón, tu vida, tu necesidad, tus cargas, tus preocupaciones, tus inquietudes y hasta tus pecados. Confiemos en Jesucristo, entreguémonos a Él, que Él nos ama y Él nos salva también. Oremos, amado Jesucristo, Tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros te necesitamos y creemos en Ti, yo personalmente te necesito, te pido perdón de mis pecados y me entrego a Ti, Señor. Toma mi vida y haz de mi vida lo que Tú quieres que mi vida sea, Señor. Sálvame, rescátame, libérame, sáname, lléname de Tu Espíritu, Señor, y dame una vida nueva en Tu santo nombre. Quiero ser cristiano, quiero vivir como un verdadero cristiano, bajo Tu gracia y bajo Tu Espíritu, Señor. Amén.